Hay que escoger a los dos peores. Sí. Se salvan cuatro, se quedan dos. Creo que hay uno que es clarísimo, ¿no? Sí, sí. Uno es clarísimo. Sí, me da pena también porque lo vi esforzarse, pero la verdad es que no alcanzó. Yo no lo he visto esforzarse tanto, más bien. Veo que está calladito y trabajando, pero parece que estuviera pensando en cualquier cosa. Ok, ok, ok. Bueno. Pero el siguiente no me queda claro. Yo personalmente, yo sé que a ti te ha tocado crudo y yo personalmente no lo veo, no lo vi crudo. Eso me escapa a mi control ya, ¿no? Porque votamos por puntaje y yo realmente, me gustó su preparación, no sería la otra persona que eliminaría. Bueno, para mí también otra participante es la que tuvo un mal sabor en su plato y por la que yo optaría. Como ponemos puntaje es lo que queda. Exacto, vamos a eso. Queridos participantes, nuestro jurado ha tomado una decisión y conocemos el nombre de las dos personas que irán a la temida noche de sentencia, señores. Gran capítulo que hemos tenido el día de hoy, gran capítulo, señores. Bueno, ha llegado el momento de conocer a la primera persona salvada de esta noche. Jurado Macías, por favor, díganos el nombre de la primera persona salvada de esta noche. La primera persona que se salva esta noche en el granche famosos es... La primera persona que se salva esta noche en el granche famosos es... Ale Fuller. Ale Fuller, felicitaciones, participante Fuller. ¡Qué bonito! Hace mucho tiempo que no me salvaba primera. ¡Qué bonito! Chefcito, se lo dedico y sobre todo papi, eso va por ti. Te amo. Ha llegado el momento de conocer la primera mala noticia de esta noche. El nombre de la primera persona que irá a la temida noche de sentencia y podría abandonar esta competencia para siempre. Jurado Rossinelli, por favor, denos esa mala noticia. Pasa noche de sentencia... ... Renato. Renato Rossini. Renatito. Te conviertes en el primer sentenciado de esta noche. Y es una sentencia muy justa, pero esto no me va a desmoronar ni me va a bajonear. Bien, momento de conocer el nombre de la segunda persona salvada de esta noche, persona que acompañará a Ale Fuller a la siguiente ronda de esta competencia. Giacomo Bocchio, por favor, díganos el nombre de la segunda persona salvada de esta noche. La segunda persona que se salve esta noche es... El Loco Wagner. ¡Eso! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡El Loco Wagner! ¡Eso! ¡Vamos, locos! ¡Vamos, locos! ¡Rompe todo loco y escapa de aquí! ¡Que en el laboratorio te quieren mudar! Bien, seguimos con las buenas noticias, señores. Tercera persona salvada de esta noche. Esa grata noticia estará en las manos de nuestro jurado Macías. Jurado Macías, por favor, regálenos esta buena noticia. ¿Quién será la tercera persona salvada de esta noche? La verdad, señor Peláez, a partir de este punto no ha sido tan clara la decisión, así que se salva la justa. La tercera persona que se salva esta noche es... Tilsa Lozano. Tilsa Lozano, felicitaciones. Participante Lozano, usted se encuentra salvada. Pensé que no me iba a salvar. De verdad, me salvé. Gracias. Participante Mesones y participante Torres. Participante Torres y participante Mesones. Uno de los participantes de la segunda temporada del Grand Chef Famosos irá a la temida noche de sentencia. Y la otra persona seguirá avanzando en esta competencia junto con Christian Wagner, Tilsa Lozano y Ale Fuller. Jurado Bocchio, por favor, díganos el nombre de la segunda persona sentenciada. La persona que no nombre, ya como Bocchio, acompañará a Ale Fuller, Tilsa Lozano y Christian Wagner a la siguiente ronda de esta competencia. Muy bien. Lamentablemente no ha sido una votación por mayoría, sino por puntaje. Y eso ha determinado esta decisión. Se va a noche de sentencia. Mónica Torres irá a esa noche de sentencia junto con Renato Rossini. Mauricio Mesones acompañará a Ale Fuller, Tilsa Lozano y el Loco Wagner a la siguiente ronda de esta competencia. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos en el siguiente episodio, señores. Esta cocina acaba de demostrar nuevamente que aquí todo puede pasar y que hay que cuidarse mucho, señores. Nuestros participantes están todavía... ¡Mañiquita! El carácter que le faltaba a mi estofado te lo llevaste tú, hermana. Tú eres amiga, yo te quiero mucho, así que de esta sales porque sales porque tú eres la mejor. De verdad. Nos vemos mañana. Los dejo con papá en apuros. Hasta el próximo episodio de El Granche Famosos. ¡Chao!